Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de este jueves. La audiencia del Poder Judicial del Estado en torno a los inculpados por el homicidio del periodista Israel Vázquez se amplió hasta el 30 de noviembre debido a que no se presentó la defensa del presunto responsable. Israel Vázquez, periodista del portal informativo El Salmantino, fue privado de la vida por sujetos armados el pasado 9 de noviembre de 2020 mientras realizaba la cobertura de un hecho de alto impacto en Salamanca. Este jueves se llevó a cabo la audiencia del segundo presunto responsable de privar de la vida al periodista. Sin embargo, los abogados del inculpado, los cuales fueron removidos por el juez, no se presentaron. Pese a tener una denuncia por la violación a un estudiante en 2020 con la carpeta 506446-22 en el Ministerio Público y luego de que este caso fuera reportado al Programa de Institucionalidad de Igualdad de Género, un presunto profesor de la Universidad de Guanajuato identificado como M. Ángel sigue dentro de la plantilla de la institución. Así lo denunció de forma anónima La Estudiante, Víctima del Profesor. Su testimonio se hizo público a través de las redes sociales de las colectivas feministas Arena en la Vagina y la Red de Movimientos Feministas, así como la colectiva de alumnas en sororidad. De acuerdo a su narración, el profesor de Artes Visuales cuenta con más testimonios de abuso sexual hacia otros alumnos, en su mayoría mujeres. A tan solo unas horas del arranque del fin de semana más barato del año, mejor conocido como Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor solicitó a la ciudadanía estar muy atenta a la hora de comprar productos en tiendas físicas, por medio de internet o cualquier tipo de compra que realicen durante este fin de semana, además de revisar los precios de los productos antes del Buen Fin y las garantías con las que se cuentan, así como guardar el ticket de compra por si es necesario hacer una reclamación del producto o si se requiere poner una queja ante la Profeco. Lo anterior lo recomendó la titular de esta dependencia, Vanessa Montes de Oca. Ella mencionó que habrá cinco módulos de atención para la ciudadanía, uno de ellos en Plaza Galerías, Centro, Plaza Mayor, Plaza Altacia y Munsa, pero además habrá brigadas itinerantes con personal que se desplazará en varios puntos de la ciudad. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leerlos en zonafranca.mx o de estar pendiente en nuestras redes sociales. Más tarde ve la información que te tiene preparado para ti, Bania Jaramillo.